Yo les garantizo que trabajando juntos las podemos hacer, las hemos hecho y se pueden replicar en todo el país, pero tenemos que estar convencidos de verdad, entonces tenemos que tener el mismo convencimiento que tienen ellos y además decirles no estamos contra ustedes, estamos a favor de nuestro futuro, esta rebeldía no es contra nadie, es a favor un futuro mejor para todos nosotros. Mauricio Macri, Presidente de la Nación. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135.